¡Suscríbete! Como por ejemplo, solución de un problema Que permitía el acceso a la aplicación del teléfono Sin tener que introducir el código necesario Y mejoras en la aplicación de mapas de Japón Y bueno, si tú no tienes el problema del teléfono Sin el código de bloqueo O eres de Japón No es necesario que descarguen esas actualizaciones Ya que bueno, he sabido desde hace mucho tiempo Que con esa actualización cerraron Lo que es el exploit para poder hacer Jailbreak untethered de iOS 6 Entonces bueno amigos, es muy importante Que tengan en cuenta que ustedes actualizan Esta versión y no tienen previamente guardado Sus SHSH para poder hacer un downgrade No van a poder hacer Jailbreak Ni van a poder bajar de versión De ninguna manera Y bueno, esto no habrán confirmado nada Si va a ser compatible o no Anteriormente dijeron que no Que con la versión beta estaba cerrado el exploit por completo Pero bueno, la recomendación es no arriesgarse Hasta el día de hoy Esperen aquellas nuevas futuras noticias Pero por el momento si actualizan No van a tener posibilidad de hacer Jailbreak untethered Y bueno amigos, espero que les haya gustado este breve video Recuerden si les gustó, dejen un comentario En la parte de aquí abajo A ver que tal les pareció Den click al botón me gusta Para poder apoyar a esta comunidad Y son nuevos cercanos que ven en la parte de aquí abajo Y bueno, les pido ahorita una disculpa señores Por no estar trayendo videos ahorita tan constantemente Pero ando un poco enfermo de la garganta Gripe y demás Y eso me ha hecho imposible El poder grabar videos Todos los días para ustedes Pero bueno, estaremos siendo lo posible Por traerles contenido en el canal Nada más no se me desesperen con eso Yo soy el Falta90 amigos Gracias por todo Y nos vemos en un próximo video Bye